me da mucha tristeza, me da mucha tristeza que ahora que no pueden gritar fraude ahora que hasta Leopoldo Gómez aquel vicepresidente de noticieros Televisa diga que se rompe el mito del voto comprado con los programas sociales sea Carmen Aristegui la que salga a decir que espera que Claudia no sea una calca de Andrés Man fíjese nada más la grosería vea, escuche sería una tragedia que la primera mujer presidenta de este país que es un hecho fundamental, es un asunto para celebrar que tengamos por primera vez una mujer presidenta bueno, sería una tragedia inmensa que esa primera presidenta fuera la calca del presidente anterior es un asunto que se ha dicho de las formas en que se ha dicho y la respuesta la acaba usted de escuchar y lo que sigue es observar seguir de cerca la conducta política de quien va a asumir la presidencia de la república y efectivamente se entiende perfectamente que no tendría por qué querer pelearse con López Obrador pero no tiene por qué ser sumisa a López Obrador es lógico y entendible que tengan afinidad ideológica eso no está discusión el tema es si hubiera un mínimo intento o tentación de incidir de alguna manera indebidamente desde el poder que se deja para el futuro gobierno pues ese es un tema que ella misma tendrá que encargarse en ratificar que será ella que será con su identidad que será con su propia definición política la que vaya a gobernar a México y que le diga muchas gracias así como su libro muchas gracias presidente ahora la presidenta soy yo ay diosito como le salieron defensas apoyos solidaridad a Claudia Sheinbaum para que no vaya a abusar del poder López Obrador y la imponga o le imponga me suena que este próximo sexenio a pesar de estos consejos no pedidos van a terminar diciendo eso sea como sea haya sido como haya sido van a decir que Claudia Sheinbaum se sometió a los designios de López Obrador y por cierto estoy al pendiente de los mensajes de todos y mi amigo Charlie que no es un amigo imaginario si existe fuimos a la prepa juntos jugamos fútbol juntos me dice tengo que corregirte camarada en el 2018 se la metimos doblada como diría Paco Ignacio Taibo 2 en las urnas en las urnas en el 2024 fue redoblada perdóname Charlie admito mi mi error suscribo mi querido Charlie ahora si déjeme saludar